Yo nací en medio de un país que preferiría mucho las cosas extranjeras. Y en este camino de descubrir el mundo, mientras más conozco países, más me enamoro del Ecuador. Hicimos ya un programa de tributo, el mejor restaurante de asados de carnes, el que en los 101 mejores restaurantes de parrillas está en el número 33. Y hoy vamos a entender el origen, ¿por qué se llama tributo? Porque estos rinden justamente un homenaje a la vaca vieja andina. Hoy en Marcas que Impactan, la segunda parte de este restaurante. Y la historia, hoy empezamos aquí tributo en la Isabela Católica. Isabela Católica. Estamos con Luis Maldonado, ya lo conocerán de nuestros Marcas que Impactan de tributo. Es el loco que le metió a la vaca vieja andina, que está diciendo a la licuatoria, oye, valoren esto. Y acabamos de probar parte de su nuevo menú, en donde ha habido una reducción de costos considerable. ¿Qué hiciste de magia para que bajen los precios? Bueno, nos gustamos algunas cosas. Lo primero que nos gustamos fue el chef. Vaya. Te veo ahí, pero en el mejor estado físico que te he visto en 10 años, amigo. Sí, sí, yo creo que, bueno, mira, la propia investigación, el propio entender cada vez más el producto, el volvernos nosotros, nuestros propios proveedores en algunas cosas, nos han permitido, pues, lo que para mí era una meta hace mucho rato en tributo, que era socializar o democratizar más la propuesta. Normalmente tributo te costó unos 90 dólares por cabeza a la sentada. ¿Hoy con cuánto puedes comer? No, yo creo que antes probablemente 75, 90 asistidas por corte es muy, muy alto. Yo siempre pedía vino y ahí me calibraba. No, ahorita en tributo tú puedes comerte una entrada principal y postre pensando en que la propuesta vaya por los 35 dólares por persona o puedes incluso si viene otra persona y quiere pedirse una buena chuleta de vaca vieja, pues naturalmente la cuenta se va más arriba. Si quieres un muy buen vino, porque tenemos muy excelentes vinos, de muy buena calidad, perdón, pero hay como esa democratización de la experiencia. Bien, hoy vamos a conocerles a las vacas viejas andinas. ¿A dónde tenemos que viajar hoy? A Calacalí. Llegamos a Calacalí, hace frío, pero chill. ¿Cómo llegaste acá? Una vez en el restaurante, un mesero me llama y me dice, chef, hay un señor afuera que lo quiere conocer, que fue a comer, pero que él no cree que sean vacas viejas, lecheras lo que usted tiene, porque él es ganadero. Él me dice que él tiene una raza muy característica de los primeros británicos, pero se usa mucho en Estados Unidos y Argentina, que es Hereford, y que él estaba cruzando Holstein con Hereford, y a mí me gusta mucho el tema de cruzas, porque la vaca vieja andina es eso, vacas de diferentes colores, de diferentes tipos, porque los ganaderos han tenido que adaptar a sus animales a la altura. Pero cuando me dice Holstein con Hereford, yo digo, epa, esto es interesante, pero digo, esto es un mentiroso. Entonces dije, bueno, vamos a visitarlo, venía con mi esposo y no quiero ir. No me quiero parar un domingo en la mañana para ir a ver una hacienda de un mentiroso. Que me está viendo las huevas. Para decirle su cara, eso no tiene Hereford, es un mentiroso. Y bueno, llegamos acá y existía Hacienda Caravaca con todas las cosas que hacen Pato y Lolita. Bueno, desde hace dos años creo que hicimos el programa con tributo. ¿Qué famosos han llegado a comer allá? Bueno, varios. Yo creo que es como que hoy en día tenemos la suerte de tributo. Tiene así como que recibe siempre gente. Marco Rubio, el señor de la Florida, vino cuando vino el tema, estuvo comiendo ya artistas. Pero yo no conozco mucha gente, por lo general. O sea, me puse un perdido. A la otra vez fue un cantante. O sea, vos sabes de vacas, de música, vales, palomas. Es un cantante español y están todos los muchachos pendientes de que había una persona ahí y yo no reconocí a quién era. Un tal Enrique no sé qué. Y me dice, Enrique Búmburi. Búmburi, Búmburi. Este, y yo no sé quién es. Yo no sé quién es. Pero yo soy fanático de él. ¿Cómo no avisaste? Esta es la famosa vaca vieja Andín. Sí, bueno, esta no. Esta es justamente lo que no es vaca vieja Andín. O sea, disculpar, yo soy de la ciudad. Valgo medio paloma en el campo. ¿Y esta quién es? Esta es una vaca Ejir, ¿sí? Que es una vaca que es principalmente de la costa. Hay dos familias dentro del ganado, ¿no? Vos Taurus y vos Índicos. Ese es un ganado que tiene joroba. Pero para carne no es la mejor versión. Que esa es mi gran pelea. Que dice, no, pero es que la mejor carne es de la costa, de Santo Domingo, de no sé qué. Y no es la mejor carne de la costa de Santo Domingo porque la carne de un animal cebu no es nunca una muy buena carne. Esta sí es una vaca vieja Andina. Esto sí sería una vaca vieja Andina. Pato, ¿cómo se llama esta chiquita? Ella se llama Vicenta y es de mis vacas preferidas. Oye, pero la Vicente está... Vicenta es una vaca... Está yendo a dar a lusta con mucha leche. Parió recién y es una vaquita que ha dado leche espectacular en su vida lechera. Si tú ves esto, tú ves vacas que todas serían vacas viejas porque han tenido varios partos. ¿Qué edad tiene Vicenta? Vicenta tiene unos 10 años ya. ¿Cuánto vive una vaca de estas? Puede vivir 16, 15, 16 años. Pero su vida productiva es la mitad de eso. Ah. Sí, entonces una vaca se considera vieja cuando ya tiene 6 años, 7 años, 8 años. Y normalmente, o sea, antes de que llegue mi amigo a hacerle esparrillada, ¿qué hacía con las vacas a los 8 años? Lo que se hace es mandarla a Camal. Una vaca vieja que esté buena para ti, es una vaca que esté muy gorda. Y no todas las vacas lecheras pueden estar muy gordas porque una vaca que esté muy gorda tiene problemas para reproducirse y para producir leche. Por ejemplo, si vamos aquí, ya vamos más acá viéndoles estas mijinas, ¿cuál es la que vos al ojo dices? Estás buenas. La negra, negra. La vaca con negro y cara blanca que está allá. Esa vaca tiene todas las características de una buena vaca de carne. Vamos a ver la Lulita. Esta sería una vaca con buena calidad cárnica para un tiempo, pero todavía es una vaca. Sí, pero si te das cuenta, es una vaca que le falta rellenar esa parte al final de la cadera, ahí donde está ese hueco ahí. Ese animal tiene que recuperarse mucho. ¿Y cómo rellena si no van al gym? Y se le empieza a dar, por ejemplo, pasto seco que engrasa un poco. Él necesita animales con un nivel cárnico 5 o más. ¿Con las vacas también hay un grado? En las vacas tú analizas la condición corporal de una vaca del 1 al 5, siendo 1 muy delgada y 5 lo más grueso, lo más gordo que hay. Vamos a ver, ¿la Lolita qué número sería? La Lolita ahorita puede estar en un 4, 4 y medio. Mira esta vaca que está acá. Esta vaca tiene una condición cárnica muy buena, pero esta vaca no es vaca vieja andina. ¿Qué raza es esta? Este tiene charolé. Al ser charolé es un animal que no tiene la capacidad de engrasar, no desarrolla grasa. Es un animal de puro músculo. Lolita es la esposa de Pato. Por eso se llama la vaca también Lolita. Ah, es la preferida. A ver, vea, ¿no es normal que estén las vacas con sus terneritos? Sí, ahorita estás tú en una ganadería que estamos nosotros haciendo, que es que los animales se críen en libertad. Y los terneritos, pues, se crían con sus madres hasta 3, 4 meses. Y eso les ayuda también en su desarrollo para el futuro. O sea, crecen muchos más fuertes, más vigorosos, más sanos. Una cosa especial de Pato y Lolita, tienen una de las colecciones de Ardbeg, que es un whisky escocés, de los más prestigiosos que hay en el mundo. Es la colección, según Luis Maldonado, la más grande de Latinoamérica. Y una de las cuestiones que los ecuatorianos también debemos empezar a hacer es, valoremos nuestros productos. Aquí el Pato hace un gran whisky. Y siempre el aguardiente ha sido una cuestión que ponen, ay, sí, no, pues, traigan un Jagger en vez de nuestro aguardiente. Pero es algo que tenemos que valorar también. Y hoy Shumir tiene la propuesta de Shumir Canuto, que viene en botella numerada, firmado por el sommelier, por el maestro destilero, y que es otro producto que debemos llevarlo con mucho orgullo cuando viajemos por el mundo de regalo. Esa tiene, tiene más. Este llega así como Freddy Krueger. Esa. Esa tiene más características de, 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 ve, mírala como tiene ahí, mira la cola está un poco arrugada. ¿Ves la cola como se arruga? Pero bueno, ya cuando esta vaca tenga problemas reproductivos, es un animal que para mí puede tener una muy buena vejez para transformarse en una vaca vieja andina. ¿Cuántas vacas necesitas al mes en la producción normal de tributo con el flujo de clientes normales? Yo calculo que una, yo teniendo unas dos vacas semanales estoy relativamente tranquilo, pero ahora con el proyecto de voz de Guayaquil, que tenemos que llevar vaca vieja también para allá un poco, tenemos que subir a unas, a unas tres, cuatro vacas semanales. Esperamos. Hijo de tanque. ¿Desde qué edad una vaca puede ser mamá? Generalmente, depende, depende del peso. Sí, tú con 280, 300 kilos puedes inseminar. Eso lo logras de entre año y medio y dos años. ¿Pero y por qué inseminar no les deja tener placer libre y libre al berrío? Porque el chef quiere Hereford. ¿Cómo le estás cagando a la mamá en su adolescencia? Pregunta. ¿Qué tan lejos estamos los ecuatorianos de que esta calidad de carne que puedes disfrutar en tributo se pueda vender y la vendan en un restaurante de Estrellas Michelin en Nueva York, en Rusia, en Japón? Así como el Wagyu. Ahorita vienen Wagyu en restaurantes ecuatorianos que en Rusia estén vendiendo vaca vieja andina. ¿Qué nos falta para llegar a eso? Mire, yo creo que principalmente es como creérsela, no solamente desde el que lo hace, sino desde el consumidor un poco. A nosotros pasa mucho una cosa en tributo, que va mucha gente y dice, no, yo fui a tributo y me pareció sobrevalorado, no sé qué. Mucha gente va y entiende que tributo es un restaurante de cortes. Aquí no hay tantas vacas como para yo tener un restaurante de cortes. No somos un restaurante para comerte un bife con papas, somos un restaurante para tener la experiencia de lo mejor de nosotros sería un chuletón. Un chuletón naturalmente es un corte más costoso. Toda la experiencia va de la mano al aprovechamiento animal y todo el tema gastronómico. No somos un restaurante de parrilladas o de asados, somos un restaurante de gastronomía sobre el aprovechamiento del animal. Para poder llegar a ese punto, tenemos que comenzar a darle más oportunidad al tema de la vaca vieja andina en todos los aspectos. Yo calculo que será de aquí unos 10 años cuando comencemos a cosechar frutos de que ya haya un reconocimiento de vaca vieja andina y que en otro país del mundo te sientas en una carta y abras y digas vaca vieja andina comiendo en cualquier país. Nueva York. Vean esta vaca. Esa vaca tiene Monbeliarde. Sí, es una raza francesa que resiste a la altura y por eso se metió en el Ecuador. Monbeliarde es como un primo del cimental, que es una muy buena raza alemana, que engrasa mucho y que es un doble propósito porque tiene muy buena calidad cárnica. Entonces por eso tiene la característica de poder crecer y engordar. Este es Holstein o Monbeliarde. Si saben de vacas y tienen leches y esto puede ser a mis parientes políticos, la familia Moncayo de la Nutri, a la familia Grijalva de Lordeño, que deben decir, oiga, que hay la bola. ¿Cuál es la propuesta de valor ya al Lordeño, a la Nutri? Decir, ya chévere, ya dieron la leche a estas manes. Ya normalmente les mando de descarte. ¿Cuánto puede costar esa vaca de descarte? Mira, para mí esto es un tema de política, entender lo que hay en las manos. Es entender que en los Andes hay eso. Vacas que tienen que valer 1.500 dólares. Lolita, en este cambio de visión, de decir, uso las vacas para la leche, y decir, no, ahora sé que pueden ser cárnicos, ¿qué beneficios han visto ustedes ya directamente? Porque al final del cabo no es sí, que chévere que tengan una mejor vida, que chévere que les estén en libre pastoreo, que no estén en una industria ahí encerradas, pero a la larga tiene que ser rentable para los ganaderos. ¿Qué les recomienda a alguien que esté dando a sus vaquitas solo el enfoque de la leche, ver este otro enfoque de mandarle a Luis Maldonado a tributo? Bueno, siempre el aporte de Luis Maldonado acá en la ganadería ha sido súper importante porque nos cambió nuestra forma de pensar. Pero el tema es que tú quieres cambiar tu forma de pensar y decir, bueno, ahora estamos haciendo esto, hay esta otra opción y puede llegar a pasar, que a pesar de que tú le des el cuidado, le des todos los mimos, llegas al camal, le desvisten, le sacan el cuero y no tiene la grasa amarilla que es la que está buscando él. Entonces, no es tan fácil de que, bueno, ahora sí llega el chef Luis y entonces te va a pagar tres, cuatro veces más. Sí y no. O sea, hay que, ahora, igual ganamos, igual aprendemos. A la larga termina siendo una cuestión que estamos en una etapa temprana del negocio, hay una oportunidad, algún rato esperemos que la San Francisco, la UDA o la UDLA hagan una investigación para ver cómo se saca esto, pero parte de ese precio que se paga tres o cuatro veces más es porque algunas de las vacas no van a llegar a la calidad que Luis permite. Exacto. Cuando uno, como cuencano, sabe que le quieren es porque hay mote. ¿Cómo así? ¿No es tan común aquí en Quito servir tanto mote? Sí, no es tan común, pero bueno, yo, mis orígenes son Cañaris, mi padre es asogueño, se llama René Calle, por Dios, mándale un saludo porque es tu fan. Un saludo a Renécito, a Samaraipa con las cascaritas. Si ven desde atrás todo este, ¿qué es un barcito? ¿Un lounge? Este, no, este es un sitio que lo hemos creado con Patricio, mi esposo, este, con el sentido de dar unas experiencias de catas de whisky. Él es un experto en el tema del whisky, ¿te puede dar? Bueno, yo también me encanta, paso borracho tomando whisky, de pasar borracho tomando whisky, a ser experto hay una gran diferencia. ¿Qué le acredita como experto en whisky? A ver, ¿cuántos años de beber tiene? Ejerciendo desde que era menor de edad, loco, desde los 16. ¿Y de dónde sale este amor al whisky? El amor al whisky sale sobre todo, sí, tomar me gusta, pero siempre me gustaba saber cómo se hace. Y ahora pues ya nos dedicamos a hacer whisky, destilamos, tenemos destilería. Que es en eventos privados, o sea... Sí, sí, pero el whisky ya está a la venta en ciertos sitios. Ya lo vamos a ver. ¿Vamos a ir a ver cómo se hace? Claro, bien. Si ven las marcas que tienen aquí, tienes ese Santa Teresa, que es un ron venezolano espectacular. Al man le llegaron a invadir sus tierras, casi que a robarles, y les dio trabajo a esas personas y luego les puso a jugar rugby. La historia de Santa Teresa es espectacular. Tienes Johnny Walker, tienes Chivas, miren Jack Daniels, todas estas opciones, el Glenn Morangy. Y lo importante es ir entendiendo que tu marca debe evocar algo. En este capítulo vamos a dar cinco búsquedas fonéticas gratuitas. Cuestan 80 dólares y es para ver si es que tu marca se puede registrar o no. Escribe al link en la descripción o en el primer comentario y aprovecha esta oportunidad. Vamos a elegir solo cinco. Da en cuenta nos lo tuyo a ver si es que te podemos ayudar. Pues el primer paso para hacer una marca que impacta es que tu marca esté registrada y si lo haces en Ulpig, mucho mejor. Bueno, Pato, ¿qué tipo de barril es esto? Porque he oído que el barril es muy importante en el añejamiento. Exactamente. Este es un barril de roble francés que originalmente añejó vino tinto y luego yo puse aquí el whisky añejar tres años. Entonces eso es lo que vamos a probar en este momento. Hay que despertarle. Bueno, esto se llama ladrón. Ya se imaginarán por qué. Entonces dice que la técnica es le metes del ladrón, sacas la movida, le pones el vaso ahí y ¡uh! Bueno, hagamos la degustración. Por la baja vieja andina, amigo. ¡Salud! O sea, en rango del bueno, 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 buenazo. Vamos a lanzar el lanzamiento mundial. ¿Va a haber el whisky del Pato en tributo, sí o no? Sí, sí, sí. Hace rato estamos esperando por este señor. ¿Por qué no mandan el whisky? Estábamos con ciertos problemitas técnicos. El whisky está listo y tenemos otras barrigas que ya las vamos a ver. Por culpa del arza. Por culpa del arza y de decirle que me demora. Diego es el nuevo socio de Luis en el nuevo proyecto que tiene en Guayaquil. Vamos a ver primero si es que tiene buen pulso. ¿Has hecho esto antes? Es la primera vez que voy a tomar whisky, amigo. ¡Qué hijo de... Ah, pues qué bueno. Él sí parece que ha venido aquí antes. ¿En qué locura están ustedes dos? Bueno, nosotros nos conocimos el año pasado. Yo estaba buscando empezar un proyecto gastronómico en Guayaquil y nos conocimos realmente por voz, que es un proyecto que está a días de ver la luz en Guayaquil. Nos apasionó tanto el unir fuerzas en cuestiones con las que somos complementarias, que es lo que siempre conversamos con Luis. Yo de un mundo muy corporativo sin la experiencia gastronómica, Luis con la experiencia gastronómica y la necesidad de colaboración. ¿Puerta administrativa? Sí, tal cual. Y terminamos también asociándonos en tributo. ¿Qué día el guayaquileño puede decir voz está abierto, vamos a probar buenas carnes? A mediados de noviembre definitivamente tenemos las puertas abiertas y de verdad que esperamos que vayan a conocer ese espacio lindo. Yo no sé manejar. No te vas a caer, güey. Tienes rueditas de lado, güey. Pero vos maneja en cosas. ¿Maneja tú, güey? No, luego me caigo. Sin miedo, pajo, no te vas a caer. Y realmente tomamos y nos enviamos y empezamos a manejar. Una vez de chiquito, sí me caí uno de estos. Lola, ¿qué tienes aquí? Estábamos añejando whisky, pero hasta hace poquito dormían nuestros borregos en este invernadero. Añejado en lana de borrego. Vamos a ver qué tal está. La marca de pato es Hacienda Caravac. ¿Y estos, de qué son estos barriles? Estos son barriles de roble americano, traídos de Estados Unidos, de un Cooperage en Kentucky, que añejaron borbon en Estados Unidos. ¿Por qué hay esta malla en el techo? Esto es porque como soy ganadero, yo tengo un invernadero y decidí madurar el whisky y el ron en un invernadero donde acelero un poco la maduración por el calor que hay adentro. Y le tapo la luz. Lo que no quiero es que entre sol, pero que sí haya temperatura. Como ya estoy viejito, necesito que el whisky madure más rápido. Bien, bien, parece razonable. Y ahí vienen los dueños de las barricas. Oye, pero estos borregos tienen la cara negra. Corra, corra, dele, dele. Arre, arre. Oye, así como hay vaca vieja andina, puede haber borrego viejo andino. El borrego viejo sería macho castrado antes de los seis meses de edad, mayor a los cinco años, un carnero. Porque en teoría, al estar en los Andes... Cinco años, seis años. Al estar en los Andes, su efecto con la masa muscular sería el mismo. Yo no creo eso. Eso para mí es un mito. Eso de que la vaca es más dura porque está en los Andes y desarrolla más musculatura. Yo tengo diez años viendo vacas y tengo en los últimos cinco años recorriendo dos veces por semana haciendas. Yo nunca he visto una vaca fitness. Eso de que las vacas hacen ejercicio porque están en la montaña. Mentira. Comen, romean, se acuestan, comen, se acuestan, romean. Bueno, ¿qué vamos a probar ahora, Pato? Ahora vamos a probar un whisky que es 80% maíz, 20% cebada, que ha estado aquí más de tres años en esta barrica. Ahí está metiendo su ladrón. Este ladrón es más grande. ¡Wow! Pero no sean tímidos. ¿Quién quiere más? O sea, tiene un color casi enaranjado. ¿Más o menos en cuánto está la botella al precio de venta al público? 55 dólares. Ya saben, vayan a comer su vaca vieja andina con Hacienda Caravaca de Bajativo. Espectacular. Es como para ponerlo en la boca y que aparezcan todos los sabores. ¿Creería que eso se embotella a sí mismo o tiene que respirar? ¿Cómo es? Eso es lo que yo quiero. Yo quiero embotellar tal como está. Hay que convencerle que me dejen. El Arza está jodiendo. El Arza está jodiendo. Pero si no toca hacer un trabajo, hidratas un poco el whisky, le bajas del porcentaje de bebé, se hace más amigable, porque no todos estamos acostumbrados a tomar un whisky a 58% o a 55%. Pero el trabajo de hidratarle y bajarle la bebé es un trabajito que hay que hacerlo bien porque el whisky puede perder complejidad. Y es lo que yo no quiero. Yo quisiera un whisky para degustarlo así, para catas. Yo quisiera un whisky que esté en subastas en otros países. Estamos grabando. Este sí me llegó al hígado. Pato, ¿y este qué es? Este es un roncito que también tiene ya más de tres años. Es ron de mieles. Sí, el ron normalmente es hecho de melaza. La melaza es un subproducto de la fabricación del azúcar. A la final es un desecho del azúcar. Las mieles son el jugo de caña cocido, hecho miel. Entonces estás haciendo un ron a partir de un producto de consumo humano, no de un rechazo. Hay gente que dice que el ron les hace pelear. ¿Eso es por...? ¿Hay alguna cuestión del ron o problemas psicológicos de la infancia? No, tomen buen ron. Y no pasa nada. Oye, este también huele buenazo. Me dices que en tributo actualmente puede ser unas cuatro o cinco vacas al mes. Ahora que venga Bows en Guayaquil podrían llegar tal vez unas ocho, diez. El rato que salen ya las vacas de aquí y van al camal. ¿Cómo tú sigues ese proceso? ¿Hay alguna parte en donde tú tienes que estar pilas, ojo al piojo? Todo, todo, todo. Estoy ahí desde las cuatro de la mañana. Ya salimos. Por lo general me toca buscar siempre a algún chico del equipo. En cada faena busco a uno que se empape de sacrificio y entienda todo lo que hay detrás del sacrificio de una vaca. Y porque es importante para nosotros entender eso de tributo al sacrificio. A las cinco de la mañana estamos ahí ya en el camal. A las seis comienza la faena y estamos pendientes de todo el proceso. Desde que la vaca va caminando, de que no se electrocute, de que no la estresen. Porque es muy importante para nosotros para garantizar que estamos llevando algo muy bueno a la mesa. Ahí entiendes, pero tu pasión de que el tributo no es solo un eslogan de marketing. Tú estás viviendo en carne viva el tema que hasta el final tú estás con las vacas. Él crió una vaca por 14 años. Después de que él crió esa vaca por 14 años, yo tengo que garantizar que le estoy dando una muerte digna y de mucho cuidado a ese animal. No solo por eso, es porque si la muerte no es así, puedo tener una vaca muy buena, muy buena. Pero si el animal se estresó, ese animal va a ser una carne dura porque el nivel de estrés y la glucólisis va a hacer que ese animal no tenga calidad para carne. Puedo tener una chuleta marmoleada de un animal perfecto en vida. Pero si la muerte no fue tan cuidada como toda alimentación o como el momento después de la parrilla, si la muerte, si ese eslabón de la cadena se rompió, tengo una carne mala. Este era tanque de leche. Ahora es tanque de ron. Este era tanque, el enfriador de leche donde se mantenía la leche. Ahora es donde fermentamos el ron y donde vamos a fermentar el whisky. ¿Puedo doler? Claro que sí. Ay, huele buenazo. Pero huele como a cerveza artesanal. Exactamente. Aquí lo que hicimos, este es un ron de miel de caña. Lo que hacemos es diluirlo con agua y este es el efecto de la levadura. Lo que ustedes están viendo es la levadura trabajando. ¿Qué está haciendo? Comiéndose el azúcar de la caña de azúcar y convirtiéndola en alcohol. Bueno, y si ven acá atrás hay un alambique. ¿Dónde te compraste esto? Este es un alambique español que lo importamos. Todo en cobre. Cuando le oyes a Luis la pasión con la que habla de las vacas dice realmente este man no solo tiene un eslogan de marketing en su restaurante sino que vive en carne propia de corazón el darles una vida digna una muerte digna y un correcto manejo en la mesa a sus vacas. Es raro esto a alguien que sea tan enamorado de las vacas que dices chuta ¿qué le habrá pasado de chiquito? Pero cuando ve su concepto y todo lo que está haciendo por este país de que el ecuatoriano valore este campo valore a sus vacas y que está transformando la vida de toda la gente que está alrededor de esto acordaránse de esto unos 20, 30 años tendremos a Luis Maldonado como sus extranjeros igual que Humboldt que hizo que nos enamoremos más de esta patria y que la valoremos mucho más. A veces el haber nacido en medio de tantos lujos y no hablo de oro o riqueza sino de naturaleza de buena comida y de cuestiones de la tierra que nacen muy fácil hace que no las apreciemos tanto como deberíamos pero el rato que los ecuatorianos nos demos cuenta que vivimos en una cuna de oro de naturaleza cambiarán muchas de las cosas a futuro si nacimos en un Ecuador pobre y corrupto no es nuestra culpa pero si nos morimos en un Ecuador pobre y corrupto eso sí va a ser nuestra culpa y aquí te dejo otro gran capítulo para que te sigas subiendo la autoestima nacional y aquí te sigas y aquí te sigas y aquí te sigas